Cuerua La cosecha, la cosecha, la cosecha, la cosecha Hay que sembrar pa' recoger la cosecha Hay que sembrar pa' recoger la cosecha Tú tienes que sembrar café pa' que fruto pueda recoger Tú tienes que sembrar algodón pa' que algodón pueda recoger Y tienes que sembrar maíz pa' que el maíz tú puedas recoger Tú tienes que sembrar frijol pa' que frijol pueda recoger Y tienes que sembrar el arroz pa' que el arroz pueda recoger Y tienes que sembrar el arroz pa' que el arroz pueda recoger Y tienes que cultivar el amor y la esperanza Para que la misma fe te dé cosecha y libranza Y tienes que cultivar el amor y la esperanza Para que la misma fe te dé cosecha y libranza La cosecha, la cosecha, la cosecha Hay que ser conservador para saberla regar Y hay que saberla cuidar para saberla abonar Porque esa planta bonita también se llama amor Porque esa planta bonita también se llama amor Chapo de la abuela ¡Buen, buen, 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 guapa! ¡Buen, buen, 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 buen! ¡Gracias!